Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Miguel Fothom y estamos en un nuevo video de Mallsuit Gundam Battle Operation 2 y hoy tenemos noticias nuevas de parte de la página oficial de Battle Operation, o sea que nos adelantaron una unidad nueva, nos adelantaron bastante cambios y obviamente ya definitivamente confirmaron que el próximo parche va a tener cambios para Unicorn, no especificaron cuáles, pero bueno, en fin, vamos parte por parte. Para empezar, se nos confirma la implementación de un nuevo Mallsuit, el Gaston Gunner Type, obviamente esto pinta a ser support ya en vista, aunque bueno, si vamos a la información de abajo, nos vamos a dar cuenta de que sí, en efecto, estamos ante un support de 450, lo especifican como una unidad que si bien no tiene muchas armas, va a ser bastante fácil de usar, lo que sí podemos desplegarlo en espacio-tierra, eso es lo que está bueno, y nos dejan un pequeño trailer, el cual vamos a verlo ahora. Gracias por ver el video. Y bueno, lo que se puede ver en el trailer es que sí, va a ser unidad bastante básica, tenemos solamente dos stun directos, el cual es el de nuestro rifle principal, y el del cañón de lo que sería hombro, no sé, es que sí, básicamente sí sería el hombro, ¿no? Quizás sea un poco preocupante que solamente tengamos dos stun directos, habría que ver el tema del daño, y qué tanta acumulación de stun tiene nuestro disparos de la muñeca, porque también nos puede llegar a salir para ser un poco más molesto a nivel support. Eso sí, tenemos transformación, lo cual estaría muy bueno que una de las armas, o sea, la principal no creo que lo comparta, pero la secundaria, nuestro cañón del hombro, estaría bueno que no comparta hit con el modo transformado, para que podamos intercalar entre el modo mobile suit y el modo nave, básicamente. El tema de los misiles, que es como lo que más llama la atención del gasón, no se mostró nada, pero si tienen los misiles dirigidos, sería muy, muy bueno realmente como super, pero bueno, vamos a esperar y vamos a ver qué es lo que, o sea, qué tan bueno puede llegar a ser este mobile suit en el futuro. Y con nuevos cambios, tenemos cosas importantes, de hecho, me gusta, me gusta la nueva dirección que está teniendo Battle Operations, ya que está agarrando, literal, unidades antiguas, que estaban directamente en la mierda, y les están dando soporte para que puedan ser un poco mejor. Para empezar, tenemos un soporte para Z Plus A1, ya que ahora puedo usar el Beam Saber del Ressel, eso quiere decir que va a tener un arma secundaria, va a tener básicamente la barrida del Z Gundam. Lo malo, no tiene combo a esta arma, pero sumado de que el Z Plus A1 tiene sus dobles Saber, y ahora vamos a tener como una barrida que tiene un poco más de área, puede que esta unidad empiece como a cobrar un poco más de peso. Sumado también de que hace un par de meses le habían dado una actualización, en el cual le pusieron un poco más de resistencia, le habían dado una acumulación de stun mucho más rápida a los rayos de la cintura, que sientan que el Z Plus A1 va... puede que lo veamos de vuelta, quizás no sea super top, pero puede que lo volvemos a ver de vuelta. Y el siguiente es para el Bolinok-sama. El Bolinok-sama un tiempo estuvo muy fuerte, eran unidades que se llevaban, que destrozaban equipos, que los ponían en plan de... de confundirlos, realmente era una unidad muy buena, y de un día para otro como que... obviamente se fue y quedaron de atrás, por no tener agravación, por ser una unidad grande, ya la gente no caía en lo que era el que aparezca como león en el mapa, pero bueno, ahora le pusieron básicamente una interrupción de los radares, de los enemigos. Esto creo que si no me equivoco, el Iwatsack creo que lo tiene, y también uno de los últimos Shegan, el que tiene como ese especie de casco cuadrado, no me acuerdo el nombre, perdonen. Esto va a estar bueno, porque como es una unidad que se... básicamente se basa en infiltrarse entre los enemigos, hacer daño, y salir, o mismo matar al support, molestar un poco, y después salir, esto de interrumpir el radar, va a estar bastante bueno, porque también va a servir para apoyo de nuestros aliados, de hecho, me dan un poquito de miedo, como están tratando de darle un poco más de mejoras a los raids, o sea, ya de por sí están fuertes, y ahora, como que se están centrando mucho en eso realmente. No sé, me encantan, de hecho, estos dos, todos cambios me encantan, me parecen que realmente le hacían faltas, a estas unidades, que como dije en el comienzo, o sea, están bastante olvidadas, y como que ya no forman parte de lo que podría ser lo más top del juego. Y como última actualización, algo que me da mucha esperanza, de algún día ver, a mi QVL con el Biosensor, es que tanto Z Gundam, como el Z Gundam Hyper Mega Launcher, van a tener Ram Attack Biosensor, sí, sí, es para que yo eres Hiroko, básicamente, lo cual, básicamente consta, de que cuando tengamos al modo Biosensor, y utilicemos el Ram Attack, este, va a sacar un poco más de daño, y además, vamos a tener una reducción de daño, en este modo, no entiendo cómo es que va a ser la cosa, supongo que cuando estemos en modo Biosensor, y, usemos un poco el Propulsor, va a llegar un punto, en el cual nuestro Mold Suite, va a ir un poco más rápido, de hecho, esto, el Resen lo hace, que, llega un punto en el cual, utiliza como más Propulsor, pero, va un poco más rápido, y, o sea, y saca un poco más, puede que sea algo parecido a eso, todavía no me hago mucho la idea, me encanta, realmente me encantan estos cambios, o sea, siento, o sea, hay puntos en los que se siente que el juego, como que, en plan, está muriendo, porque, hay unidades muy fuertes, otras unidades ya no se pueden usar, mucha gente le tiene mucho cariño a unidades, que en su momento salieron, y hoy en día no valen para nada, que sigan estos cambios, realmente me gustan bastante, también tenemos un poco ahí, del cambio del Fuego Soporte, para que sea mucho más fácil verlo, y bueno, todos estos cambios van a llegar, lo que vendría a ser en Argentina, el día jueves en la madrugada, para México sería, más o menos, miércoles, por las 11 de la noche, o sea, nos queda todavía un día, así que, nada, realmente me da, no sé, me pone bastante feliz, cuando dan estos anuncios, sobre todo, me da mucha felicidad, cuando, ya lo dije muchas veces, el retoque de unidades antiguas, para darle un poco más de soporte, está, está bastante, bastante bueno, pero bueno, saben que si les gusta este tipo de videos, pueden dejar su hermoso like, también, y los invito a suscribirse, para no perderse, en mi próximo contenido, me gustaría ver en los comentarios, ¿qué opinan ustedes de estos cambios? Si opinan que, las unidades se van a empezar a romper, la verdad, no siento que sean cambios, para que, por ejemplo, el Z Plus, o el Vuelen al Sama, se rompan, pero sí, para que vuelvan a estar, más en uso, para que estén un poquito ahí, más arriba, sean más molestos de vuelta, sin más nada que decirles, en este próximo directo, o video, chau chau. Chau chau.